Vuelve a sonreír con confianza. Vital odontología estética integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. La policía Gaula de Buga logró la captura de un hombre, quien al parecer estaba extorsionando a otra persona por el contenido que encontró en su celular. En el procedimiento realizado por unidades del Gaula de la Policía Valle, fue capturado el joven Juan Manuel Saavedra Olaya, 22 años de edad, quien al parecer estaba extorsionando a una persona para no publicar en las redes sociales los contenidos del celular de la víctima que se había extraviado. El presunto extorsionista fue puesto a disposición de las autoridades. Por este delito, la policía realizó en el departamento el año anterior 140 capturas e invita a denunciar este tipo de situaciones a la línea 165. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.